Si reaccionó Gigi Kadit a los rumores de romance entre Leonardo DiCaprio e Irina Sheik. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. A Gigi Kadit le gusta mantenerse bastante activa en las redes sociales y a menudo suele compartir con sus fans algún pequeño vistazo tanto de su vida personal como de su vida profesional. Y eso fue precisamente lo que sucedió con su última publicación en Instagram que dejó a muchos preguntándose si acaso había dado cachetada con guante blanco al señor Leonardo DiCaprio. Y es que por si acaso te perdiste un poquito del chisme, aquí va un súper rápido resumen. Resulta que la modelo Gigi Kadit de 27 años y el actor Leonardo DiCaprio de 48 años ocuparon el año pasado los titulares. Esto después de que en el mes de septiembre del 2022 fueran vistos pasando el rato juntos en una fiesta posterior a la Semana de la Moda en Nueva York. Pronto las especulaciones sobre un posible romance empezaron a circular en las redes sociales. Las cosas se volvieron cada vez más intensas cuando el portal de noticias People informó que efectivamente Leo y Gigi habían comenzado una relación, pero que ésta se había mantenido casual, puesto que hasta ese momento tan solo se estaban conociendo. Sin embargo, decían que los chicos tenían muchas cosas en común, que se la estaban pasando muy bien juntos, pero que querían ver hacia dónde iban las cosas. Curiosamente, las especulaciones sobre esta relación se fueron desvaneciendo con el tiempo, llegando prácticamente a su fin en febrero de este año, cuando se le vio al señor Leonardo DiCaprio pasando el tiempo con otras supermodelos, lo cual hizo que la gente pensara que esto se había enfriado. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando en el mes de marzo se les vio juntos en la fiesta previa a los Oscars, dando a entender que habían retomado su relación. Ahora sí, con todo lo anterior, entenderás por qué cuando empezaron a surgir los informes de que la semana pasada, más específicamente durante el Festival de Coachella 2023, se vio a Leo muy cariñoso y juntito a la modelo Irina Sheik, fue todo un escándalo. La gente quería saber qué es lo que realmente estaba pasando y qué opinaba Gigi al respecto. Y la respuesta no tardó en llegar. El día 18 de abril, Gigi tomó su historia de Instagram para hacer un comentario que algunos aseguraron fue bastante sarcástico. Gigi tomó su historia de Instagram compartiendo una fotografía de una anciana llamada Jude, sosteniendo una pizarra en donde proporcionaba su mejor consejo acerca de citas, y el cual era tan solo no lo hagas. Gigi no agregó ni una sola palabra o comentario adicional a su publicación, sin embargo fue suficiente para que la gente interpretara que el mensaje iba directo a lo que estaba sucediendo en este momento con Leonardo DiCaprio. ¿Será que con esto Gigi está dejando en claro que no piensa regresar al mundo de las citas? Me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.